¿Qué es la adicción? ¿Qué debería en eso? Si uno lo toma en una cuestión placentera, o sea, el consumo esporádico o los fines de semana, si uno logra controlar los límites, no sería una adicción, sería una actividad placentera o recreativa, que todo el mundo lo tendría, no tendría por qué pasar a mayor... ¿O sea, podemos dedicar eso en una actividad placentera, aún siendo nocivo por la salud? Sí, a ver, hay un tema, por ejemplo con el tema del vino, el alcohol, no está determinado que el consumo esporádico genere una nocividad en el cuerpo, digamos el consumo moderado, responsable, no está determinado. Sería un alimento más, ¿no? A lo mejor sí con el tema del tabaquismo, que hay más estudio, pero esa cuestión tan esporádica o ese uso no sería algo que esté contemplado como una enfermedad. Después sería un mal uso, que es cuando uno abusa de esa situación y ya es como que está instaurado en la vida diaria. Después sería un abuso, cuando es un estado mayor que el mal uso, cuando uno ya necesita tener eso. Y después una adicción, cuando uno invierte todo su tiempo y toda su energía en conseguir algo, experimentar su efecto y conseguir la relapsis, o sea, volver a consumir. Eso ya es una limitación en toda tu vida social, en toda tu vida laboral del paciente, en la vida afectiva, es decir, es un caos. Pero los estamentos anteriores van aumentando de gravedad a medida que, digamos, se van acercando a este estado caótico. Pero el hecho de uso no sería algo tan perjudicial, ni por ahí está determinado si realmente hay un grado de perjudicialidad en eso. Gracias por ver el video.